Música Hola que tal, yo soy Jesús David Gómez Peña, estudiante del grado octavo de la institución educativa Rural Divino Niño de Puerto Nuevo Zabaleta. Hoy nos encontramos en la vereda del portal Zabaleta en el punto conocido como Puente Lata. Vamos a conocer un poco de río Zabaleta a la altura de esta región, bienvenidos. Música Río Zabaleta hace parte de la gran riqueza de Erika de nuestro municipio de San José del Fragua. Música Esta es la playa llamada El Encanto, donde todos los años llegan turistas de diferentes lugares, a compartir en familia, a celebrar diferentes fechas especiales y a disfrutar de estas lindas aguas. Música Este río también se ha convertido en un medio de transporte para las personas del campo que se movilizan en canudas como esta. Música Los invito para que vengan a disfrutar un rato en familia de este río Zabaleta. Los esperamos. Música Música Música